Quiero preguntarle si usted asume la responsabilidad por el mal manejo de la pandemia. Pues es que no coincido contigo. México es el cuarto país del mundo con más muertos por la pandemia, a pesar de ser el décimo en población. Las cifras las acabo de sacar también en su propia página. Ustedes están hablando de 229 mil muertos, cuando en realidad las muertes asociadas al COVID son más de 351 mil según la misma página. ¿Por qué no decir la verdad de que los muertos por la pandemia en México son muchísimos... Un momento mucho de un periodista como tú, que esté desinformado. Las cifras de la página del gobierno... Te voy a dar ahora la información. A ver, la información... Muertes asociadas a COVID, 351 mil. Sí, sí, te voy a dar la información que tenemos. Que es de fuentes internacionales, de universidades, incluso de Estados Unidos. Esta información la saque de su página, señor. A ver. México es el cuarto país del mundo con más muertos por COVID. ¿Estos son datos? John Hopkins. Sí, sabes. Por supuesto. Bueno. Presidente, aquí el argumento es si 350 mil muertos... No, 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 este es muy importante. Es muy importante si puede hacer eso como un triunfo. Es contestarte a partir de esto, de esta información. Porque lo otro es calumnia. Le estoy dando las cifras de tu gobierno. No, las cifras de mi gobierno son estas. Mira, desgraciadamente. Porque en estos temas no es recomendable la comparación por cuestiones humanitarias. México ocupa el sexto lugar. Sexto lugar. Es Perú, América Latina. Brasil, segundo. Tercero, Colombia. Cuarto, Argentina. Quinto, Paraguay. Sexto, México. Eso no cambia las cifras enormes de muertos aquí en México. Ah, no, no, no. ¿Por qué? Porque tenemos 126 millones de habitantes. Claro, pero hay países que tienen mayor población y tienen menos cantidad de personas que murieron por COVID. Pero usted lo que me quiere decir es que se ha manejado bien la pandemia. Sí, claro que sí. Señor presidente, usted... Claro que sí. Y yo te diría que mejor que en otras partes. Bueno, es posible, pero usted le dijo a los mexicanos, por ejemplo, que fueran a restaurantes y fondas once días después de que la Organización Mundial de la Salud declarara pandemia. Ya eso... El 7 de julio... Ya se baja el nivel del debate. Señor presidente, usted no quiso usar una máscara, un cubrebocas hasta el 7 de julio. Porque yo tengo... Expertos en todo el mundo diciendo otra cosa. Sí, una convicción y los que me ayudan, que son muy buenos, de los mejores del mundo. Bueno, pero los muertos están ahí. Expertos, sí, como en todas partes. Lo que quiero decir es su responsabilidad en esas muertes. Usted es, por ejemplo, el método Sentinela. Pero ¿cómo no voy a aceptar la responsabilidad si soy presidente de México? Por eso, pero usted está diciendo que vamos bien cuando en realidad con tantos muertos. ¿Cómo se le puede decir eso a los familiares de las víctimas? Es que no coincido contigo. Respeto lo que dices, no lo comparto. Siento que es un interés, un sesgo para cuestionar a nuestro gobierno. No hay ningún problema porque tenemos nuestra conciencia tranquila. No, pero sí es cuestionar la manera. Claro, claro, claro. Y le agradezco la oportunidad de este diálogo. Claro que sí, ese es nuestro trabajo, cuestionar.